ahora aquí seguimos probando puntos de pesca, vamos a probar otra parte más arriba, de momento no ha salido nada parte muy bonita aquí de montaña vamos a ver aquí arriba, a ver si sale alguna machaca o un guapote Fórt Má Grammy Lama Fórt Má características Hay que llegarle en silencio a la machaca para que no se espante A ver si pere A ver si pere A ver si pere A ver si pere